Boche ya, mirad como tiene el filguerito el buche a la traviesa que le tengo aquí metida como la está embuchando, fíjate que buche le tiene, vale esto sale en el día 28, a ver si están viendo o no ya nos dicen que se movían los embriones yo había pensado que salían el 24 pero no viendo que no estaban en mirado lo que tengo ahí apuntado y tienen que salir el 28 bueno, se la voy a meter ahí porque la tiene súper 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 guay la parejita esta, vamos allá a metérsela ahí en el nido y a ver si saca sus pollos y cuando saque sus pollos entonces se la quitaré pero de momento ya le estoy haciendo que embuche y a verá, se meterá enseguida, me imagino que en el nido vamos a esperar a ver si se mete rápida o no se mete porque normalmente voy a sentar aquí es, 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 a ver, voy a aumentar la jaula es esa, esta la, aquí esta es la que le he puesto el nido a ver lo que hace si se meten o no se meten también estoy yo aquí y les va a costar más pero bueno normalmente se suele meter rápida esta hembra en el nido ahora está bebiendo igual quiere embuchar o lo que sea ya veremos, vale si no de esto luego corto el vídeo porque a veces basta que tú quieras que se metan para que empiecen a comer, a picotear y tarden más tampoco quiero cansaros mucho con el vídeo en la parejita a ver si no se lo piensan mira, ahora se va a poner a comer y todo que ahí le tengo puesta perilla que es muy fácil de pelar en ese comedero y seguramente que está ahí con la perilla a ver si no tarda mucho de verdad quiero que veáis como se mete en el nido para que veáis que aunque se lo toque se lo quite porque se lo estoy mirando cada dos horas me parece que se lo estoy mirando ¿sabes? porque cuando empiezas a sacar los pollos quiero que los embuche bien ahí está ha echado ya, vale porque es normal la traviesa la acababa de verdad y no creo a ver a ver eh, perdonadme estaba sentado yendo así ya ya, ya están volando ahí eh a ver si mañana saca algunos de los otros pollos venga, buenas noches